Los virus son códigos informáticos creados para infectar nuestros equipos, provocar problemas en el funcionamiento de los mismos o robar información. Aunque se encuentran en constante evolución, cada cierto tiempo aparecen nuevos tipos. Ahora vamos a analizar los principales virus. Se trata de códigos diseñados por ciberdelincuentes que tienen como objetivo alterar el normal funcionamiento del ordenador sin el permiso o el conocimiento del usuario. Este tipo de virus puede destruir archivos del disco duro o corromper los archivos que tienen albergados con datos inválidos. Este virus está creado con la capacidad de replicarse entre ordenadores. A menudo causa errores en la red como consecuencia de un consumo anormal del ancho de la banda. Los ciberdelincuentes suelen usar nombres llamativos en los enlaces para que el virus sea descargado. Este tipo de virus se presenta como un software legítimo, pero que al ejecutarlo, le permite al atacante tomar el control del dispositivo infectado. Como consecuencia, nuestra información personal se encontraría en permanente riesgo, a merced del atacante, para robar todo lo que quisiera de nuestros equipos infectados. Son redes de dispositivos infectados que los ciberdelincuentes utilizan para lanzar ataques, como el envío masivo de correos spam, ataques denegados de servicios o DDS, robos credenciales, etc. Una vez que un dispositivo está infectado, entrará a formar parte de la red de bootnets, cuyo objetivo es seguir expandiéndose. Este se encarga de recopilar de manera fraudulenta la información sobre la navegación del usuario, además de datos personales y bancarios. Un ejemplo de este tipo de virus son los K-Lockners, los cuales monitorizan toda nuestra actividad con el teclado, para luego venderla a los ciberdelincuentes. Es aquel software que ofrece publicidad no deseada o engañosa. Estos anuncios pueden aparecer en el navegador como PopsApp o ventanas con gran contenido visual o incluso audios. Se producen de manera automática, con el fin de generar ganancias económicas a los creadores. ¡Suscríbete al canal!